Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Dani? ¿Cómo estás, güey? Ya viajando a Mérida, cuéntanos un poquito. Ya, ya nos vamos. Este, pues ya me voy con mi madre. Sí, ¿cómo te sientes de ir a verla después de un tiempo que no la veías? Súper bien. Feliz de la vida. La neta, súper bien. Este, tranquilo. Y pues nada, bien emocionado de que ya estoy a punto de guachar a mi madre. Ay, ¿le llevas algo o el puro amor qué? No, me llevo las ganas de verla, güey. Vamos a quedar un buen rato. No sé todavía cuánto me queda. Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? La entrada es por allá, ¿no? Sí. ¿Cómo va el trabajo? Peticamos un poquito, proyectos que hay que deshabilitar. No, no, no. Cerró tu proyecto muy bueno. Pues estamos cerrando. ¿Qué le pasa a mi familia? El 11 de julio ya termina, en domingo. Y ya de ahí me pienso ir justo. Ahorita me voy a ir. No sé cuánto me voy a ir. Yo creo que voy a ir un mes y medio con mi madre. Ajá, ajá. Ay, mira tú. Sí, y de ahí ya me voy. Sí, y de ahí yo creo que me voy directo de Mérida y hago viaje hacia afuera de México. ¿Qué país va a ser? ¿Va a ser España? ¿Va a ser...? Pues hasta ahorita se siguen viendo fechas, pero yo creo que lo más probable es que me voy a España. Oye, Emilio, vimos unas historias tuyas con Karol. Se dice que es romance. Se dice, ¿no? Sí o no. Que eso lo diga la gente. Incluso querían unos, ¿cómo se llama? Ay, unas pijamas igualitas que las de tu papá. Es que están increíbles, ¿no? No, aparte ya hacen lo que quieren, literalmente. Pero disfrutamos. Mira, yo siempre le he dicho, y te lo digo desde ahorita. Karol es una compañera que desde hace mucho tiempo, desde que la conocí, para mí es impresionante. Es una gran persona. Y pues que comparte esos momentos conmigo es bien bonito. Y lo agradezco total. ¿Es un momento por ahí? Este, pues lo veo feliz, lo veo vital. Pasó muy bien su cumpleaños. Increíble. Y pues la verdad es que yo, mientras lo vea así, mientras lo vea lleno de salud, no tengo ningún problema. Sin embargo, ha habido muchas críticas por la diferencia de edad. Ya sabes que la gente nunca está reconnada. Ustedes como familia, ¿cómo lo han apoyado? ¿Él ya más acostumbrado también a eso? Pues sí, estamos acostumbrados a que digan lo que quieran. Pero creo que mi papá está en un momento muy real de su vida. Creo que está haciendo lo que quiere, lo que le gusta y no le está importando nada. Y eso es una de las características principales de mi madre. Entonces, el verlas también en mi padre y el verlas al que no le importa, pues me hace ver que yo también lo tengo que hacer. Y así lo hago, ¿me entiendes? Hago lo que yo quiero sin lastimar a terceros y sin problema. ¿Aceptaría tu papá de alguna manera que... ¿Tú aceptarías que se volviera a casar? ¿Te gustaría? Sí, mientras él está feliz, sí. Y mientras... Si la boda es en, no sé, París, obviamente, que quiero. Oye, en ese sentido, entonces, ¿estás contento con esto? También me gustaría mucho preguntarte, ¿cómo estás de salud? Porque sé que fuiste al hospital, no hayamos tenido chance de charlar contigo. ¿Cómo te encuentras? Pues bastante bien. Te agradezco por preguntarme. Fue una... Se me hinchó todo el intestino y empezó a sudar el intestino. Fue un rollo gastrointestinal. Pero, bendito sabía, ya estamos bien y estamos listos para irme de viaje. ¿Esto se debió un poquito al estrés o a la carga de trabajo? Se debió al cansancio, al estrés, a la carga de trabajo. Y fue un poquito el exceso de disciplina que tuve. Quizás el hecho de hacer demasiado ejercicio. Quizás el hecho de que las cinco comidas, despertate a las cuatro de la mañana, hacer ejercicio era demasiado. Y pues en sí el cuerpo se cansa. Y es la verdad. ¿Para que estarás en Mérida a lo mejor vienen musas para escribir? Me llevo la guitarra. Me llevo la Morele. Yo creo que More sí. ¿Y el amor ahora está soltero, en medio? ¿O con amigas, en derecho? No, para nada. No, 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 no. Ese trip a mí... Creo que la peor fama que se puede dar un hombre es la de mujeriego. Y sinceramente creo que no es bastante agradable. No, te digo. Yo creo que lo más importante en la vida son las compañías, las cuales estén ahí para ti. No compañías, sino singular. Compañía. Y una compañía que tú elijas. Entonces estoy bien. Estoy feliz. Oye, te lo preguntamos porque tenemos como un chupeteo en Tercuella. No sé si es un chupetón. Ah, fíjate. Sí, es un chupetón. Son los vampirazos que suelen. ¿Y qué tal? Lo tienes, chiqui. Bueno, nada más es uno, ¿verdad, mi Emilio? No, 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 no es un chupetón. No caigo tan bajo, chiqui. No, ¿cómo crees, güey? Muchas gracias. Ya me voy porque creo que nos tenemos que ir. Pero hasta luego y gracias. Gracias, Emilio. Muchas gracias. Gracias. Mario, mi coleto, ¿lo tienes? Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Un saludo para Maritza. Maritza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te amo mucho, güey. Adiós.